Your biggest mistake Trajiste payasos Otro más Oye, cuando se juntan los payasos ¿Qué pasó? Bien cabrón Bien cabrón Bien cabrón Bien cabrón ¿Por qué? Cuando se juntan los payasos El circo se pone feliz El circo se pone feliz El público se pone feliz Ajá Ya todos hacen bien Dicen, mira, ya Estos payasos Ahora cantan y dan fuletazos Ellos mismos se la viven Y se fabrican los casos Pero su palabreo ven atrasos Dicen que meten mano Pero no saben que yo me toco el rato En la intermedia Yo me di cuenta de su comedia Se la viven de malo Y te la pintan de tragedia A mí no me llegan Están a media Y si me quieren tirar Dírenme que yo tengo una enciclopedia No me dejo papi Hoy yo estoy puesto pa' ti Y no como mierda Pues no me sale gratis A mí no me ronque de chavo Y que duerme en cramati Que en un futuro Va a tener como cinco jugatis Y que paso Viste con mi letra los vacunos Yo me los desayuno Papi, aunque estén ayuno Los amenazo en corillo Y sin cojones alguno Cuando se juntan los payasos Papi, tú los uno Oye, y de lejito papi Que yo no hablo con el payaso Yo hablo con el dueño del circo Adiós, ¿qué pasó? Me te feca El circo se apura a la vez El público se apura a la vez Me te feca Pa' vivirlo Oye, no se duerman conmigo El circo se apura a la vez El público se apura a la vez Mera Díselo Mera Ahora todos son alcapones Y en las canciones roncan de matones Y te desaparecen, papi Si bruto te pone Dicen que tienen cortes y conexiones Pero estos cabrones En verdad lo que no tienen son cojones Mira, hermano Cambia la película, es villano Que yo sé más que tú, cabrón Y me acuesto temprano Así que no ronque de veterano Este es el 2014, papi Y hasta los mancos meten mano Dale zumba Pero tranquilo, no te confundas Que yo tengo una letra, papi Que arranque en segunda Chihuacuita, tú solamente ladras Y las 40 que tú tienes A mí no me metes las cabras Y le va a huracan Más que sabe, el que menos habla Y tu letra vale menos Que un motelillo de cagua Tú lo ves guillao Bajándose de la guagua Pero se vuelve a montar Cuando en el car se gritan agua Mete feca Mete feca Oye, no se duerman conmigo Oye Más que nada el éxito Tiene que ver con la calidad De su caridad No compita con la verdad Respeta, oye Yo soy real ¿Qué pasó? Tommy The Morning Shine ¿Qué pasó? Pa' los payasos Los comediantes de este género Directamente Desde la cueva secreta Mete feca ¿Qué pasó? Oye, yo soy Papi Willow Yo soy Papi Willow Yo soy Papi Willow